¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Analizad! ¡Analizad a la mapa mejor! ¡Analizad a la mapa mejor! ¡Analizad! ¡De primera! Mira como está la maquinaria, que guerra, por eso, barbar como siempre, para el bailador. Así que, saca tu cuenta, saca tu cuenta, yo soy barbar. Cuando se hable de Cuba, saca tu cuenta, yo soy barbar, la placa de los papás, saca tu cuenta, yo soy barbar, porque aunque más te lo sé yo, saca tu cuenta, yo soy barbar, siempre me recordarás. Saca tu cuenta, yo soy barbar, saca tu cuenta, yo soy barbar, y ahora, mano para arriba, cuadro enero, saca tu cuenta, yo soy barbar, dice, dice. Saca tu cuenta, yo soy barb, saca tu cuenta, yo soy barbar. Yo soy tambor. Yo soy tambor. Yo soy tambor. Yo soy tambor. Bueno, ya lo estoy basa y también harūt respecto. Personas, d las overheas en ti. ¡Gracias por ver!